sirve madre, ah si, ya se porque es madre que hardcore entonces como le hago madre ahorita tengo una hora ahora si quieres me pongo a cantar dice que en cali que ponga música entretiempos entretiempos? si, si y madre podete cantar madre con tu voz angelical me pongo a cantar aquí, necesito dos vibras mas todavía jajaja cuantos tiene dentro? cero? madre, a usted le tocó contra Dmitri verdad? si madre madre tiene que decirle al madre que jueguen hoy y si el mano apujara hoy se gana ya estamos alistándonos para el game 2 ya resetie el el stream para ver porque dicen que se les estaba pegando rarísimo, no se si es que habrá broncas con el internet hoy pero ya no me esta dropeando así es que ya esta bien madre ya debe estar a cacherte ya debe estar a cacherte ya se me puso el sonido ahora si bueno vamos game 2 gladiator ringeril may es que madre escogió ojana weo ojana madre ojana es como el mapa favorito de sorte a chile? si we esta fregado entonces es solo los mapas es divertido a veces pasa a veces no pasa es muy bueno para protos, es un mapa muy pronto madre pero igual eso te lo dominan muy muy bien este mapa si ese mapa la verdad a mi me gusta madre no es tan feo osea yo creo que ese mapa esta bien balanceado madre en las tres razas madre no no hay un hombre más un hombre más hacer los drops en este mapa es una mierda muy difícil Sote La escurita pone Que es ya Es que como El ídolo novio de Sote Es Estefano, verdad El novio, vea, esta me encanta Madre, me encanta Un Sixpool, muy sólido Madre, ese Sixpool Madre, se lo juro, no es de nudes O sea, si el Sixpool, digamos, si el Madre, si el Madre no lo ve a tiempo O el Madre no sabe como pararlo, Madre, ya este Madre ya ganó El Sixpool, Madre, es bastante Sólido Madre, si, bueno, ahí ya le va a ver el Vamos a ver si se lo para Es que es a la vara Porque cuando lo vea, ya está prácticamente Terminado el Ya tiene un link adentro Y el Madre no, el Macro no gustió El Madre no pegó Forge Si, el Madre no pegó Forge Madre, van los perros para afuera Lo pego ahorita, yo creo que ya no le da tiempo Ni siquiera tirar cañón Y otra vez, ni siquiera lo pegó Pegó, pegó pilón adentro Pilón, pilón Madre, que está haciendo, Madre Tres Pylos, un solo, güey Este Madre ya se rindió, güey Ya está, ya perdiste, Madre Ya está, vara Está cocinada para Sorte, güey Si, si, ya está, Madre Un Sixpool, Madre, mejor estilo de Sorte, güey MC Cheezer Si, ya, ya, este Madre Pero el Forge adentro, ya no, Madre Demasiado tarde Vamos a ver qué tal el micro de Gladiator con los probes Pero, pero Es que no creo, Madre, es que vamos con que simplemente Madre le haga atrás, adelante, atrás, adelante Madre, o sea, ya lo tiene muy adentro Ya lo tiene muy adentro Si, güey Madre, yo le empezaría a pegar a los Pilons O al Forge, o algo así, Madre, o sea Pero ahí, al Forge Tiempo, Madre Madre, si, saben, es que solo baja, Madre Digamos, el Madre puede poner en construir ahorita una vara, Madre Pero no tiene ni recursos, güey Ahí, puede poner una Ve ahí todo lo que le está absorbando, Madre Ahí solo puede poner ese, Madre Y ahí le paga Y ese es el único que va a tirar, Madre Sí, ya es el único que va a poder tirar, Madre Ahí le está bajando Proof, Madre Le puedo bajar el Key, le puedo bajar el Pilons O sea, no, no Muy bien, Madre Si, no, al Microsoft, güey Sí, lo que yo le dije, atrás, adelante, atrás, adelante Eso fue lo que le dije, Madre Pero es más, yo siento que también está aguantando a que salga el Sí, sí, el Madre está aguantando a que salga ese, 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 ese cañón, Madre Pero, o sea, no, ya no, Madre Yo ya no le dejo nada, güey Yo no le dejo nada, es más, yo creo que se puede pegar a ese Pilons sin que, sin que le pegue Tal vez Yo creo que sí le llega No, no sé el rango, Madre Ah, por ahí le puedo bajar el de abajo, Madre Sí, sí, Madre O sea, eso que se lo llevo, pero facilisísimo, Madre Sí, sí Este pano lo hace, es Es que es un mapa muy corto, Madre No, 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 pero digamos, digamos, es una estrategia válida, Madre O sea, y el chiste es parte de este juego Sí, claro ¿Qué se le va a hacer? Eso de ahí va a expandirse en medio de un mero protocolo realmente Este me va a seguir, va a empezar a con hostias Ahí tal vez, tal vez le pegue al Pilons, vamos a ver si le pega, tal vez hasta el gate, Madre Madre, Madre Yo creo que el Pilons no le puede dar, Madre, y al gate, sin que ese cañón llegue, estoy casi seguro O sea, él no se te los va a dar ahí, no se le va a jugar, no se le va a jugar Sí, sí, si le podría pegar, Madre Yo creo que tal vez sí Pero bueno, este más sigue gastando todos los cronos que tiene en Probes, verdad, para ver si se recupera Eso te le lleva 8 ventajas, Madre Sí, no, y el income para ver, Madre Sí, no, Madre Casi doble Está Gladiator un poco indignado, verdad, por ahí De hecho, eso te, eso te me había puesto en el, en el chat que le iba a expuliar Pero me dice, no diga nada, no diga nada en el chat, ni le diga cuando él me dice Y yo me lo imaginaba que él iba a expuliar, Madre Sorte tiende a hacer eso cuando Tiene la serie 1 a 0 Está legal, está legal, está legal Cuando además tiene la serie 1 a 0, él tiende a hacer eso, Madre Este, Madre, la diferencia que tienes Pero está tan arriba en este momento, Sorte, Madre No podría ni describirlo, Madre Ya le lleva 10 mineros de ventaja, ya tiene expa, Madre Este, Madre, lo más que tiene es un gay Apenas está tirando el Sirenete X-Core, de aquí hay que salir el Warp Game No, está pero horrible este, Madre Bueno, y estaba viendo que está proxiando un, un gateway, Madre Sí, el Madre está poniendo espinas, verdad, ahí, por si acaso Muy safe, Madre, está bonito Está bonito jugar así, Madre, que se sepa, que se está adelante, Madre, así tirar la safe, ¿me entiendes? Estar seguro, sí, exacto, no confiar Estar seguro, no, no, no ponerse como muy greedy Y así como que de repente el Madre va a hacer como que expa, 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 porque ya gane, ¿me entiendes? Sí, Madre, muy bien, Sota, está muy sólido, está muy sobrado, ¿me entiendes? Es cuestión de tiempo, vamos a ver si está, dos gates, está proxiando dos gates Pero, Madre, porque puede mandar si acaso son celos, Madre Dos, Madre Vamos a uno arriba, uno abajo, Madre Madre, dos, dos, cuatro, Madre, for Warp Está pronunciando el Warp, pero Ya que hay que se haga esa vara Sí, no, 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 Sota va a tener, yo creo que Va a tirar ultras, güey Va a tirar ultras, güey Sí, no, 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 ya, esto está Re contra ganado Pero, bueno, mejor, bien, me gusta que Sota haga esto, la verdad Madre, vea, se las va a ver, Madre, vea, 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 aquí, vea, aquí, vea, aquí abajo Ya se las vio, Madre Ya se las vio, Madre, ya se las vio Ya, ya está Para terminarla Y abajo un Zillok, güey, sepa vos que voy a ir a hacer tres Zilloks Deben ir a ser ridículos Evolution Chamber, Madre, va a ser Semicerrarla Sí, sí, como ahí, como para medio gualear Sí, sí, sí Sota que aqui con este olor sabiendo que el man tiene nix, ya veo que el man esta ahi haciendo un all in Ya esta tirando cucas No, no, este man esta muy bien atrás No ve, realmente me extraño que no haya, bueno hey, el man es el segundo game, ya con esto queda eliminado Voy a jugarme la ultima chance, desde que lejos solo 5 pros ya este game esta terminado Si si No, yo digo desde que el man jugo asi como que pylon, pylon Man tiro 3 pylon, fue rarisimo man Si si, ya que el man tiro pylon, 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 ya asi ya ni hablar Si si eso estuvo fatal man Bueno tiene 5 gates y ya tiene el warp El problema es que no tiene para warpear 5 y 1 Me ahugo expa Tiro expa man Este man va a tirar roiches y 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 roich el mae casi hasta ahorita esta tirando gas, muy tarde el gas pero eh vamos a ver que va a warpear este mae de aquí viene warpeando 4 stalkers y mae de los links aqui weon, los links ahi ya entraron si mira y no tiene nada va a seguirse atrasando se va a volver este mae easy todo el dia digo estoy rio ahora me devuelvo a defender y lo quiero warpear para ir a atacarlo termino tirandolo atras si si ya no hace mae no 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 se esta llenando de espinas un azote pero bueno ahi se defendio por lo menos el mae jajaja ay si mae estamos 55 drones contra 25 probes mae vamos pa que le haga la mae yo creo que va a tirar ahi un poco de mutas mae le salen como unos 8 bueno no voy a esperar porque no tiene gas ya lo suspiro no si si esta tirando mae tiró 6 y no va a tirar mas va a bajar el 6 tiene 6 si esta tirando 6 y esta tirando defensa de tierra es que la mayoria de este mae son silots solo tienen 4 stockers no tienen ni un solo cannon en la expa si en la expa en la minis lo tiene uno y va a tirar colo que no va a servir de ni pistola si ya le dieron unos motos ahi con los server que problema porque el mae tampoco tiene la economia en este momento como para ponerse a gastar en en cañones si no esa es la otra esta tirando los upgrades de los mutas mae 10 mutas mae ya esta tirando los 10 mutas le ganan a esos 4 bichos mae ya tiene su macro hatchery ya tiene esta tirando la tercera ya le bajo los pocos de los stalker que puede tirar mae que tenia bueno ahora esta warpeando varios de un solo mae el cañón mae le esta bajando los probes es que eso te hasta puede hacer eso a ver si los va a perder las mutas y focuseando nada mae muy bien ma porque esta solo focuseando los los probes mae y aun asi no se los mato ahí todavía le quedan un monton se le quedan 7 todavía no 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 este mas esta listo este mae este mae de ya no eh ahi va ya va a la que desesperantes que son las mutas mae que desesperantes que son las mutas mae nada mas lleve se cambia se mueven tan rapido las inferiores se mueven tan rapido las inferiores los graleares si maa esos si los maes ya van llegando este mae como con mil espeinas mil cocas mil mutas ya no esta tirando mas espeinas y nada para aire solo los no esta mega yuji mega yuji man nada mas quiso extender la agonia el salto es super solido vea jay se esta moviendo con las espinas una rato quería hacer un 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 ataque de espinas mae yo no se si 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 a mi me extraña que sotens nunca le haya ido a atacar el proxy gate que tenia mae nunca se lo si nunca ni todavia no creo que ahora va si va va si va si mae pero no tiene speed de ni de links ni de cuca si yo creo que me extraña el mae nunca lo tiro yo es como lo primero que se va hijo vamos a la a pata si si se llevo la serie facilisimo mae pull 6 pulma para el win no 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 y si ya se lo llevo la sorte 2-0 ganasorte Gracias.